... Vale, me tengo que preparar esto. Aunque Robert de Sable esté muerto, su hermandad sobrevive. Ahora es menos notoria, pero me temo que sigue siendo una amenaza. Mientras que antes recorrían orgullosos las calles, los que les convertía en blancos más fáciles, ahora se ocultan entre las sombras y es más difícil seguirles al rastro. ¿Qué vilezas estarán tramando en la oscuridad? Por todo ello, nuestra misión será más complicada. Hay rumores de maniobras en Chipre. Tendré que investigar. Nuestras tácticas deben cambiar en consecuencia. Adiós a nuestras fortalezas y a nuestra afición por realizar espectaculares asesinatos en público. Debemos tejer nuestras redes con sigilo, de una forma muy diferente a como lo hicimos antaño. Aunque sugiero a mis hermanos que cambien sus rituales, no les pido que abandonen el credo. Lo que nos convierte en asesinos no es la amputación de un dedo, ni la falsa promesa del paraíso, ni la prohibición de usar veneno. Nos debemos a la gente, no a las costumbres. Si debemos escondernos, nos esconderemos. Si debemos usar veneno, lo usaremos. Si nuestras hojas se pueden usar sin cortar dedos, no exigiremos su amputación. Y no manipularemos a nuestros iniciados con mentiras ni sofismas. Hablaremos con sinceridad y nos renovaremos por completo. Creí que Atta sería quien me otorgaría el descanso y que podría dejar mi arma y vivir como un hombre normal. Pero ahora sé que es mejor dejar tales sueños para la hora de dormir. Su rostro. Intento borrarlo de mi mente al recordar los días y las noches en que perseguí por el mar a los templarios que la capturaron. Casi le escogí a tiempo. Casi. Si hubiera sido un poco más rápido. Pero solo pude abrazar su cuerpo sin vida y ver el terror grabado en sus ojos abiertos de par en par. Cacé a cada hombre, uno por uno, hasta mandar al otro mundo a todos los culpables. Pero no sentía alegría, satisfacción ni liberación. Sus muertes no me la devolvieron. Ni sanaron mis heridas. Después de aquello, estaba seguro de que jamás volvería a sentir lo mismo por ninguna mujer. Por suerte, estaba equivocado. Vale. Ada es un personaje del Assassin's Creed para DS. El Altair's Chronicles. Se supone que han encontrado el Santo Grial. Y resulta que el Santo Grial es una mujer, que en este caso es Abba. Tiene que ver algo con los templarios, pero no sé exactamente qué pasaba con ella. Y muere entre los eventos del juego de DS y el juego de Assassin's Creed 1. ¿Por qué nuestros instintos son tan violentos? He estudiado la interacción entre diferentes especies. El instinto de supervivencia parece exigir la muerte de otros. ¿Por qué las especies no pueden colaborar? Muchos creen que el mundo fue creado por un poder divino. Pero yo solo veo el diseño de un demente, empeñado en la destrucción y la desesperación. Nuestro origen es caótico, accidental. Solo el paso del tiempo nos ha infundido algo de finalidad. Primero fue la naturaleza y después el propio hombre. En cierto modo, a veces se ha visto animales conviviendo, pero esos casos solamente se suelen mostrar en cautividad. No sé si es porque es debido a la interacción humana que estos animales se pueden llevar bien. Porque, por ejemplo, un león y un mono que se habían hecho amigos, porque, claro, el león había sido criado en cautividad a lo mejor, y le daban de comer. No veía al mono como comida, como algo que tuviese que cazar. No sé si es por ese caso, por la interacción humana, o es simplemente que no vemos casos de colaboración animal en la naturaleza, porque no podemos grabarlas. Con excepción de algunos animales que se ayudan entre ellos, por ejemplo, hay pájaros que desparasitan a los animales grandes. O hay, por ejemplo, unos animales que siguen a otros para encontrar las mismas presas. Por ejemplo, un león que se come a una cebra, vienen los buitres y se comen lo que queda. Pero eso es más... Eso es diferente, supongo. Con el tiempo, una frase que se pronuncia muchas veces y en voz alta, se convierte en verdad establecida. Siempre, claro está, que acalles todas oposiciones. Pero si tienes éxito y acabas con tus adversarios, entonces lo que queda es, por defecto, la verdad. ¿Verdad en un sentido objetivo? No. Pero, ¿se puede conseguir un punto de vista realmente objetivo? La respuesta es no. Literal y físicamente es imposible. Hay demasiadas variables, demasiadas fórmulas y campos que tener en cuenta. Podemos intentarlo, por supuesto, y acercarnos más y más a una revelación. Pero jamás lo alcanzaremos del todo. Altair es un hombre que vive en la Edad Media. Vive en el año 1000 después de Cristo. Pero supongo que estar junto al fruto del Edén le ha dado este tipo de ideas. En cierto modo es verdad. No se puede ser 100% objetivo. Siempre vas a tener tu propia crianza. Todo lo que has aprendido durante tu vida va a formar las ideas que forman tu punto de vista. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, si tú te has criado toda la vida pensando que cazar es un deporte noble y te dicen que una asociación está intentando prevenir que se cace en cierto lugar, tú vas a decir, nosotros hemos cazado aquí por generaciones y no está bien. No, no, tenemos que estar en contra de esa organización que quiere evitar que cacemos aquí. Pero si tú te has criado en un entorno en el que te dicen que cazar está mal porque hace daño a los animales, dirás, eso está bien, estamos evitando que cacen a esos animales. Supongo que depende de eso. Y el último, no hay datos de texto es una señal de cómo funciona el fruto del Edén. Cómo una persona puede controlar las mentes de los demás. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.